¿Cuáles son los rincones que hay en la bodega? Siempre en la bodega hay ciertos especiales rincones que uno tiene como para poder ir entendiendo un poco las cosas que uno hace en la viña. Así que bueno, este es uno de los rincones que a veces preferimos porque son volúmenes muy pequeños, que son escalables, que tienen en la escala el tamaño que tienen los tanques un poco más grandes que hay en la bodega, como para poder entender y hacer esas confirmaciones. Primero arrancamos con microvinificaciones en envases muy pequeños de no más de 200 kilos, después escalamos a barrica o algún pipón y después normalmente lo que terminamos de confirmar algunas cosas que suceden en la viña, como para después ya directamente llevarlo a la parte ya más comercial y más industrializada. Pero este rincón para mí es uno de los lugares que hacemos estos volúmenes tan pequeños de separación de lo que se llama cuartel, cuartel por suelo, o altura, o altitud, hoy día una línea nueva que se llama altura, ha puesto en valor estas cosas que al pie de la Corea de los Andes tenemos. Antes del lote, ¿puede ser? Antes del lote, sí, hoy día es lote más altura. ¿Cómo se divide una viña? Es decir, una viña se divide básicamente en todo lo que es la propiedad, después se divide en cuarteles y en esos cuarteles después se dividen en pequeños bloques y después se dividen en hileras. Así que en esa subdivisión llegan hasta acá. Es decir, el lote termina siendo casi la conformación de algunas hileras especiales que tenemos adentro de ese cuartel. El cuartel puede tener entre una y dos hectáreas, un lote puede ser aproximadamente media hectárea, y ya algunas microvinificaciones son a planta pura, es decir, uno elige algunos sectores del lugar. El wine lover, sí, el buscador, el enófilo, está muy, muy, el que viaja por turismo enológico, está realmente muy atraído y muy captado por todo este concepto de empezar a tener esa sensación, que no importa los descriptores aromáticos, pero en definitiva cuando uno pone un par de vinos en la mesa o en la copa realmente se encuentran diferencias muy importantes. Y eso está dado por esta selección interna que uno puede hacer en estos cuarteles. Yo tengo en dos copas un Cabernet y un Malbec, no importa no saber cuáles son las características aromáticas de cada uno, pero que uno realmente muy fácilmente identifique que esto es completamente distinto, tanto en el color como en los aromas y como en el sabor. Después que está en cada uno el gusto que tome, cuál de las variedades de última le gusta tomar más, que le agrada más, que le da más placer, y además lo segundo más importante es que cuando uno empieza a mostrar Luján de Cuyo, Valle de Uco y empieza a micro-regionalizar estos lugares, realmente es muy distinto y es muy fácil de identificar. Es tan variado el suelo que la cordillera de los Andes nos permitió tener y disfrutar hoy día y de estudiar en los últimos años, que en definitiva las condiciones fisiológicas de la vid cambian y también cambia el sabor, en esa vid cambia el sabor de esa fruta con un suelo distinto. Es decir, hay que tener, lo que pasa es que después se tiene que confirmar en la bodega que uno pueda tener esa capacidad de poder mantener todo esto separado y tratar de evitar esa tentación de blendear. Los blendes o las mezclas son súper importantes. Norton ha sido una bodega en la cual su gran expertise ha sido en grandes vinos de corte. Pero cuando uno llega a esto de poder identificar, es muy fácil que alguien, aunque no tenga conocimiento, de última diga, esto es diferente. Esta zona es muy linda, es una zona de las más antiguas que tiene la bodega, donde acá sí hacemos toda la elaboración de los vinos que van y la guarda. Acá está hecho un trabajo muy fuerte en el viñedo primero, como para poder identificar esas parcelas y entender que la vid es un ser en la cual se adapta entre su clima y lo que tiene, yo lo que llamo la maceta, donde de última puede hacer su exploración con sus raíces. Entonces, es algo que realmente refleja todo lo que siente, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea. Entonces, la absorción de nutrientes, la disposición de agua y la cantidad de sol, altura, temperatura, hace que todo esto aquí se pueda terminar de realizar. Es decir, esa es la tremenda subdivisión que hicimos y es más, hay lugares que apenas tienen, los envases tienen una hilera. Entonces, hasta uno puede seleccionar la planta que a uno le entrega mucho más sabor. Cuando uno ve sabor en la viña, se comprueba muy fácilmente acá. Es decir, cuando uno puede identificar y no homogenizar, las cosas realmente son emocionantes. Es decir, una de las cosas más importantes que he descubierto en los últimos años, es decir, cuando volví a Norton en el 2014, es eso, es la micro selección de lo que tenemos en nuestros viñedos. Y la verdad que este es uno de los lugares en los cuales me ha permitido descubrir todo eso y confirmar las cosas que a veces yo probaba en la viña. ¿Querés un tipo de aroma, un tipo de lo que sea? ¿Vinés a qué lo buscás? ¿A este? ¿A aquel? Sí, lo busco en la viña y después lo último lo confirmamos acá. Acá termina todo, acá uno termina comprobando lo que uno alcanzó a entender allá. Muchas veces tampoco uno termina de resolver. Y eso es una de las cosas mucho más interesantes que tiene esta parte de la industria, que es uno termina de aprender y de sorprenderse. Y si usted tiene la capacidad de eso, de la vid, cómo se adapta a estas condiciones, realmente es para nosotros, como yo le digo siempre metafóricamente, es un individuo en la cual realmente es muy permeable a lo que le suele pasar en su medio ambiente. Gracias. Gracias.